Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo el haul del mes de julio o compras del mes Así que bueno, vamos a empezar rápidamente con el video, el contenido del video Y todas las compras las hice en el centro porque tuve que ir al centro de Caracas un par de veces Y aproveché y compré las cosas ahí Porque una, porque a veces son más baratas y dos, porque se consiguen Sí, aquí hay problemas de escaseces desde los fines de los tiempos Lo primero que compré fue esta mega crema que es de la marca Bacenol Que se llama Nuevo, Hidratación Total, Humectación Diaria, Crema Corporal con Vitamina A y E Es un litro de producto y traje una pompa dispensadora La compré porque todas mis cremas que yo uso eran de Victoria's Secret y de Bath & Body Works Porque me gustaban mucho los olores Pero se me acabaron todas y pasaron esas cremas a un poquito más del doble de lo que costaban Hace algunos meses por la devaluación Y primero me estaba cansando de los olores porque a veces chocaba un poco con mi perfume Y así que decidí comprarme una crema neutra que fuera económica y en gran cantidad Para que me durara y no tenerla que comprar cada ratito en un precio más elevado Porque cada vez que tú vas a comprar está más caro Así que compré esta de acá, la compré en Farma Ahorro Porque en Farma todo estaba más cara Estaba un poquito más cara y decidí entrar a Farma Ahorro y llevármela Los precios se los voy a dejar en el blog Para que vayan y revisen Aunque esta creo que me costó 130, algo así No me acuerdo, por eso siempre las envío al blog Donde están fotos y los videos Los videos, bueno sí, mis videos Bueno, en fin También me compré este delineador de acá que es de Adoro Tenía tiempo que no lo encontraba O mejor dicho que no lo estaba buscando realmente Pero es uno de mis delineadores en plumón favorito y me encanta Es un... sí, de color negro También hay en marrón Y este me costó como 45 bolívares Pero sin embargo ya estaba ya mentalizada De que iba a pagar como 150 bolívares Porque Cris me había dicho que lo había encontrado en Maracaibo En 80 y 90 y algo bolívares Casi 100 bolívares Y yo dije, bueno, aquí debe estar más caro Pero en general me gusta mucho el pincel Es muy bonito, se corre Pero pinta muy bien Y a mí me gusta Sobre todo para pegar pestañas postizas Que tienes que hacer la línea y después pegar la pestaña Es súper bien Y porque el aplicador es muy, muy cómodo de usar Lo otro que compré Fueron estas dos máscaras de pestañas de Balmy Este... Las encontré en una farmayor En una farmacia Y estaban en 95 bolívares Cuando estas salieron hace menos de un mes, dos meses Estaban en 40, casi 50 bolívares Y ya estaban en casi 100 bolívares Las busqué en el centro Y las busqué Y las busqué Y las busqué Hasta que las encontré En 80... En... 58 bolívares Llega a ser 85 Estúpida dislexica Dislexia 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 Me compré las dos de una vez Para tenerlas guardadas Este... Porque después Cuando las vayas a buscar otra vez Van a estar Doble del precio Y así se hacen las compras nerviosas En este país señores Así son las compras nerviosas De este país Bueno Este... Este es la Efecto Zoom Cepillo multifocus Las dos son en color negro Y esta es la 3D volumen Cepillo high touch Abrí nada más Esta rosada La otra la tengo sellada Es este cepillo Así como extraño Después yo le hago aquí La ventanita La tengo aplicada En las pestañas Me las deja bien bonitas Lo único que odio De las pestañas Las máscaras de pestañas De Balmy Es que al principio Regan mucho el producto Y sale Se salen todas por aquí Todas las he probado Y a todas les pasa eso Balmy Creo que colocas Demasiado producto Ah bueno Y algo que tengo que destacar De estas máscaras Es que en vez de 8 gramos Como las anteriores Estas traen 15 gramos Y bueno Un poquito más Se les agradece Por último Recibí un obsequio De Kera Therapy Esta marca Es esta de acá Pronto les hablaré Mejor de ella Es una marca De cabello De productos de cabello Que es muy reconocida A nivel Internacional Y está Ingresando A nuestro país Y este Se pusieron en contacto Conmigo Me mandaron Todos sus catálogos Para que Yo los probara Me mandaron Un swatch O unas muestras Porque como yo tengo El cabello cortico Es como que Esto me alcanza Como para dos Cada uno Este Esta es La Queratín Infused Ah no Deep Condition Deep Conditioning Mascara Esta es Dye Mostly Cream Es una crema Para peinar Y esta Es una mascarilla Hidratante Con queratina Sus productos Tienen queratina Y ya lo verán En productos terminados Y estoy pensando En hacer un blog Un poquito más Extenso Un post Más extenso En mi blog Que Este Se los dejaré Linkeado A alguna parte Si lo hice Antes de subir este video Aunque no lo creo Porque quiero subir este video Así como Ya Estoy en YouTube Wow Y bueno chicas Este fue todo el video Espero que les haya gustado Me voy rapidísimo Comprarle un regalo A mi papá Que está de cumpleaños hoy Y está justamente En Caracas Así que No tengo excusa Si soy una mala hija Que te puedo decir Soy una mala hija Este Coméntame aquí abajo En los comentarios Coméntame aquí abajo En los comentarios Si Si has probado Algunos de estos productos O que compraste Este mes Cualquier petición Sugerencia O Cualquier cosa Que me quieras decir También si no te has suscrito Te puedes suscribir En las esquinitas De este canal O aquí abajo Donde dice Suscribirse Darle dedito arriba Si te gustó Darle dedito Si no te gustó Compártelo por todas Tus redes sociales Si crees Que es necesario Si no No lo haga Y no se te olvide De revisar La caja de información Donde te dejo Los links A mi Facebook A mi Twitter Y a mi blog En el blog En el blog Dejo todas las fotos De estos productos Y los precios Si Los precios Les mando un beso Gigante Y por cierto Darle dedito arriba Si te gusta mi peinado Chao Yo no sé Yo no sé Yo no sé cómo hacen Las mujeres Para peinarse Todos los días Señora O sea No No puedo No ¿Sabes lo que es Pasarse una hora Con la plancha? Con la plancha No señora Yo me dejo mis rizos Mis onditas así A lo loco Y bueno Una colita por aquí O allá Y ya Aunque se ve bien Pero Me estoy muriendo del calor Con este pelo señora Estos calores de Caracas Gracias Gracias